Poder 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 Haisuinen Poder Haisuinen Acercade Kjak Acercade Kjak Acercade Kjak Acercade Kjak Enzima Wie Enzima Wie Enzima Wie Enzima Wie Accidente Sago Accidente Sago Accidente Sago Accidente Sago Aventuras Buam Aventuras Buam Aventuras Buam Aventuras Buam temeroso, 두려운, temeroso, 두려운, temeroso, 두려운. de acuerdo, 두려워다, permitir, 허용하다, permitir, 허용하다, permitir, 허용하다, permitir. 허용하다, 야, 이미, ya, 이미, ya, 이미, ya, 이미, pedir prestado, pirita, pedir prestado, pirita, pedir prestado, pirita, pedir prestado. poder, 할 수 있는, poder, 할 수 있는. acerca de, kya, acerca de, kya, encima, 위에, encima, 위에. accidente, 사고, accidente, 사고, aventuras, bohem, aventuras, bohem. temeroso, 두려운, temeroso, 두려운, temeroso, 두려운. de acuerdo, 동의하다, de acuerdo, 동의하다. permitir, 허용하다, permitir, 허용하다, permitir, 허용하다. ya, 이미, ya, 이미, pedir prestado, pirita, pedir prestado, pirita. 중에서 100만 원할 04 2 다, ambos. 2 다, ambos. 2 다, ambos. 2 다, ambos. 2 다, aremas. ¿Ambulancia? ¿Ambulancia? ¿Entre? ¿Ambulancia? 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 ¿Alguna? ¿Otten? ¿Alguna? ¿Otten? ¿Discutir? ¿Tú nada? ¿Discutir? ¿Tú nada? ¿Discutir? ¿Tú nada? ¿Alrededor? ¿Alrededor? ¿Quién? ¿Alrededor? ¿Quién? Asistir 출석하다 Asistir 출석하다 Asistir 출석하다 Asistir 출석하다 Ambos 둘 다 Ambos 둘 다 Además 역시 Además 역시 Ambulancia 구급차 Ambulancia 구급차 Entre 사이에 Entre 사이에 Ángel 천사 천사 Ángel 천사 Enojado 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 성난 Alguna 어떤 Alguna 어떤 Discutir Donada Discutir Donada Alrededor 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 Asistir Asistir 출석하다 Asistir 출석하다 Despierto Keohinnin Despierto Keohinnin Despierto Keohinnin Despierto Keohinnin Malo Malo Tappun Malo Tappun Malo Tappun kunne Baseball Beesbol Baseball 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 Knacku Tappun Balloncesto Yaku Balloncesto Think Balloncesto Dungku Baloncesto Dungku Bañera Bukyo Bañera Bukyo Bañera Bukyo Bañera Bukyo Baño Yuxil Baño Yuxil Baño Yuxil Baño Yuxil Playa Hebeyan Playa Hebeyan Playa Playa Hebeyan Por qué Témune Por qué Témune Por qué Témune Por qué Témune Volverse Iteta Volverse Iteta Volverse Iteta Volverse Iteta Detrás Detrás Zie Detrás Zie Detrás Detrás Zie Zie Malo, tappen Béisbol, yaku Béisbol, yaku Baloncesto, dunku Baloncesto, dunku Bañera, bukyuk Bañera, bukyuk Bañu, yukshil Bañu, yukshil Playa, 해변 Playa, 해변 Por qué, 때문에 Por qué, 때문에 Volverse Ideta, volverse Ideta Detrás Detrás Tye, detrás Tye Creer Vita Creer Vita Creer Vita Creer Vita Pertenecerá Sokada Pertenecerá Sokada Pertenecerá Sokada Nhuntó Hundoá 옆e 그�urity Used Presitionally Juntóá Juntóá Liente Merjor mejor entre entre mordedura 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 sin amargo sin bloquear pacta bloquear pacta bloquear pacta bloquear pacta sangre pi sangre pi sangre pi sangre pi creer mita creer mita pertenecer a socada pertenecer a socada junto a junto a 옆e junto a 옆e mejor mejor 개선하다 mejor 개선하다 entre 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 중에서 entre 중에서 중에서 mordedura mordedura pulta mordedura pulta mordedura en contra pante en contra pante pante блok해� Incredible pacta dále sangré pi sangre pi sõplõ pulta 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 então meldura en contra en contra ут HEMVOTAR WODIN HEMVOTAR WODIN JOTRO TOTARIN JOTRO TOTARIN JOTRO TOTARIN JOTRO TOTARIN AUDIENCIA audiencia aburrido nadie nadie de todas formas de todas formas pedir disculpas pedir disculpas pedir disculpas pedir disculpas apreciar 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 soplo pulta soplo pulta embotar mudín embotar mudín otro 또다른 otro 또다른 audiencia 성중 성중 audiencia aburrido 지루한 aburrido 지루한 nadie 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 cualquier cosa 무엇인가 cualquier cosa 무엇인가 무엇인가 de todas formas 어쨌든 어쨌든 de todas formas 어쨌든 pedir disculpas 사과 사과 pedir disculpas 사과 apreciar 감사하다 apreciar 감사하다 descanso 깨뜨리다 descanso 깨뜨리다 descanso 깨뜨리다 brillante 밝은 brillante brillante 밝은 brillante brillante 밝은 밝은 traer 가져오다 가져오다 traer 가져오다 traer 가져오다 인secto 군충 인secto 군충 인secto 군충 인secto 군충 calma 고효한 calma 고효한 calma 고효한 calma 고효한 capitan 우두머리 우두머리 capitan 우두머리 capitan 우두머리 dibuj fishermen 보� animamin guén dibujo anima dibujo animados qu�만 dibujo anima qu�만 dibujo anima qu�만 qu�만 quzt qu�만 quern quorum animados. Dibujos animados. Dibujos animados. Dibujos animados. Efectivo. Efectivo. Castillo. Castillo. Descanso. Descanso. Brillante. Brillante. Traer. Traer. Insecto. Conchung. Insecto. Conchung. Calma. Goiohan. Calma. Goiohan. Capitan. Udumori. Capitan. Udumori. Cuidado. 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 Dibujos animados. Banha. Dibujos animados. Banha. Efectivo. Hiongum. Efectivo. Hiongum. Castillo. Castillo. Song. Castillo. Song. Celebrar. Kimberly. Celebrar 祝ar. Liberar دire de incredible acute learning. Celebrar. Editor. siglo, 100 años siglo, 100 años cierto, 확실한 barato, 값san barato, 값san escoger, 선택하다 escoger, 선택하다 escoger, 선택하다 controlada circulo 둘러輻ada circulo Tulasada, círculo, tulasada, clase, 학급, clase, 학급, clase, 학급, inteligente, 영리한, inteligente, 영리한, inteligente, 영리한, subida, urda, subida, urda, subida, urda, subida, urda, costa, heren, costa, heren, costa, heren, costa, heren, celebrar, 축하하다, celebrar, 축하하다, siglo, 백년, siglo, 백년, cierto, 확실한, cierto, 확실한, barato, 값san, barato, 값san, escoger, 선택하다, escoger, 선택하다, círculo, tulasada, círculo, tulasada, clase, 학급, clase, 학급, clase, 학급, clase, 학급, inteligente, 영리한, inteligente, 영리한, subida urda subida urda costa hean costa hean recoger suzipada recoger suzipada recoger suzipada recoger suzipada universidad tehak universidad tehak universidad tehak universidad tehak peine pit peine pit peine pit peine bit gomeda givunjoh-un gomeda givunjoh-un gomeda givunjoh-un gomeda givunjoh-un gomig heyguke gomig Higge Kómic Higge Kómic Higge Empresa Quesa Empresa Quesa Empresa Quesa Empresa Quesa Quejar 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 Confundir Construir Recoger Su집하다 Universidad Te학 Universidad Teah Peine Bid Peine Bid Komodo Kibun choun Komodo Kibun choun Komik Higge Komik Higge Empresa Empresa Cuesa Empresa Cuesa Quejar Fuller Burger Quejar Samsung Computer Computer Computadora, computador, confundir, 혼란시quida, confundir, 혼란시quida, construir, 세uda, construir, 세uda, felicidades, 축하, felicidades, 축하. Felicidades, 축하, felicidades, 축하, contiene, 포아마다, contiene, 포아마다, contiene, 포아마다, ajedrez, 치스, ajedrez. ajedrez, chino, 중국 사람, chino, 중국 사람, chino, 중국 사람, chino, 중국 사람. continuar, 계속하다, continuar, 계속하다, continuar. 계속하다, dubdo, sabon, dubdo, sabon. dubdo, sabon, dubdo, sabon. burbuja, 거품. burbuja, 거품. burbuja, 거품. burbuja, 거품. cuidadoso, 꼼꼼한. cuidadoso, cungcomán, cuidadoso, cungcomán. cuéva, túngul, cuéva, túngul, cuéva, túngul, cuéva, túngul, claramente, 뚜렷하게, claramente, 뚜렷하게, felicidades, chuka, felicidades, chuka, contiene, poamada, contiene, poamada, ajedrez, chissu, ajedrez, chissu, chino, 중국 사람, chino, 중국 사람, continuar, 계속하다, continuar, 계속하다, dubdo, sabon, dubdo, sabon, burbuja, 거품, burbuja, 거품, cuidadoso, cuándo, 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 cuándo 벽장 Correcto 우린 Correcto 우린 Correcto 우린 Correcto 우린 Correcto 우린 dos kichimada dos kichimada dos kichimada dos kichimada contar se da contar se da contar se da contar se da pareja hansang pareja hansang pareja hansang pareja hansang valor yunggi valor yunggi valor yunggi excepto el jeweago excepto excepto el jeweago excepto el jeweago excepto intercambiar 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 crear crear 창조하다 peligroso 위험한 peligroso armario correcto 우린 dos contar contar pareja valor valor yungi excepto intercambiar intercambiar crear 창조하다 peligroso 위험한 peligroso 위험한 oscuro 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 muerto chuken muerto chuken muerto chuken muerto chuken querido querido chinean delicioso Diccionario diferente Diferente Difícil Difícil Diligente Dividir 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 oscuro muerto Querido Querido Delicioso Delicioso Diccionario Diccionario Diferente Diferente Difficil Difficil Diligente Dividir E 나누다 Dividir E 나누다 Doble E 중 E Doble E 중 E Dibujar Grita Dibujar Grita Dibujar Grita Dibujar Grita Durante Dibujar 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 둘 중 하나 desconcertado. ingeniero. ingeniero. suficiente. suficiente. 충분한. suficiente. 충분한. suficiente. 충분한. entrar. 들어가다. entrar. entrada. entrar. 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 dibujar. 그리다. dibujar. 그리다. durante. 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 동안. temprano. temprano. 일찍이. temprano. 일찍이. ya sea. ya sea. 둘 중 하나. ya sea. 둘 중 하나. más. más. 그 외에. más. 그 외에. desconcertado. 당황한. desconcertado. 당황한. ingeniero. ingeniero. 기술자. ingeniero. 기술자. suficiente. 충분한. 충분한. entrar. 들어가다. 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 entrada. 있고. entrada. 있고. escapar. 달아나다. escapar. 달아나다. escapar. 달아나다. incluso. 공평한. incluso. 공평한. incluso. 공평한. incluso. 공평한. incluso. siempre. 변함없이. siempre. 변함없이. Siempre 변함없이 Excitar Hưngpun시키다 Excitar Hưngpun시키다 Excitar Hưngpun시키다 Excitar Hưngpun시키다 Esperar 기대하다 Esperar 기대하다 Esperar 기대하다 Esperar 기대하다 Podría 할 수가 있었다 Podría 할 수가 있었다 Podría 할 수가 있었다 Podría 할 수가 있었다 Grieta Kymikada Grieta Kymikada Grieta Kymikada Grieta Kymikada Gatear Kymikada Gatear Kymikada Gatear Kymikada Gatear Kymikada Paso de peatones Hingdampudu Paso de peatones Paso de peatones Hingdampudu Paso de peatones Hingdampudu Corona 왕관 escapar escapar incluso 공평한 siempre excitar 흥분시키다 esperar 기대하다 기대하다 podría 할 수가 있었다 podría 할 수가 있었다 그리에다 금이 가다 그리에다 금이 가다 gate다 기억하다 gate다 기억하다 paso de peatones 횡단보도 paso de peatones 횡단보도 corona 왕관 corona 왕관 diario peiri diario peiri diario peiri diario peiri fecha 달자 fecha 달자 fecha 달자 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 designer 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 diseñador octavo 8번째 diferencia 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 Chai. Diferencia. Chai. Dinosaurio. Kung-nyong. Dinosaurio. Kung-nyong. Dinosaurio. Kung-nyong. Mareado. Osirreón. Mareado. Osirreón. Mareado. Osirreón. Deseo. Parada. Deseo. Parada. Deseo. Parada. Deseo. Parada. Deseo. Parada. Parada. Deseo. Parada. Deseo. Parada. Deseo. Parada. Fecha 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 Diseñador Designer Diseñador Designer Octavo Yodol 번째 Octavo Yodol 번째 Diferencia Chai Diferencia Chai Dinosaurio Kung-nyong Dinosaurio Kung-nyong Mareado Osiroun Mareado Osiroun Deseo Parada Deseo Deseo Parada Polvo Ponji 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 Ka-da Ka-ka-ki Ka-da Ka-ka-ki Un decimo hoch-madze Douce Un decimo 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 설명하다 express 표현하다 express express fracaso 실패 fracaso 실패 fracaso 실패 fracaso 실패 famoso 유명한 famoso 유명한 famoso 유명한 famoso 유명한 굴박 결점 굴박 결점 굴박 결점 굴박 결점 temor kungpo temor kungpo temor kungpo temor kungpo fiebre 열 fiebre 열 fiebre 열 fiebre 열 campo tu pan campo tu pan campo tu pan campo tu pan llenar llenar chéuda llenar chéuda llenar chéuda llenar chéuda un décimo Un décimo. Explique. Explique. Exprimir. Exprimir. Fracaso. Famoso. 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 유명한. Culpa. 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 Temor. Temor Fiebre Campo Llenar Llenar Encontrar 찾다 encontrar 찾다 encontrar 찾다 encontrar 찾다 dedo 손가락 dedo primero 첫 번째 primero 첫 번째 primero 첫 번째 첫 번째 fijar 고정시키다 fijar 고정시키다 fijar 고정시키다 fijar 고정시키다 고정시키다 piso 바닥 piso 바닥 바닥 Seguir Seguir Exterior Exterior Olvidar Olvidar Perdonar Perdonar 용서하다 Cuarto 네 번째 Cuarto 네 번째 Encontrar 찾다 encontrar 찾다 dedo 손가락 dedo 손가락 primero 첫 번째 primero 첫 번째 fijar 고정 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 시키다 비소 바닥 비소 바닥 Seguir Seguir 지를 따르다 Seguir 지를 따르다 Exterior 외국이 Exterior 외국이 Olvidar 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 있다 Perdonar Perdonar 용서하다 Perdonar 용서하다 Cuarto Cuarto 네 번째 Cuarto 네 번째 Ganancia Ota Ganancia Ota Ganancia Ota Ganancia Ota Obtener Ota Obtener Ota Obtener Ota Obtener Ota Regalo 선물 Regalo 선물 Regalo 선물 선물 Dar 주다 Dar 주다 Dar 주다 Dar 주다 Globo 지구이 Globo 지구이 Globo 지구이 페가멘토 풀 페가멘토 풀 페가멘토 풀 페가멘토 풀 골 목표 골 목표 골 골 목표 bueno 좋은 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 영 교 숙소 학년 그라노 그라노 고로 그라노 고로 그라노 졸업하다 ganancia 얻다 ganancia 얻다 obtener 얻다 obtener 얻다 regalo 선물 regalo 선물 dar 주다 dar 주다 globo 지구이 globo 지구이 pegamento 풀 pegamento 풀 gol 목표 goal 목표 bueno 좋은 bueno 좋은 grado grado 학년 grado 학년 graduado 졸업 graduado 졸업 hierba 잔디 hierba 잔디 hierba 잔디 hierba 잔디 식료 식료품 잡화점 crecer 성장하다 crecer 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 성장하다 crecer 성장하다 기아 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 안내자 기아 안내자 기아 안내자 흠나시오 체육관, gimnasio 습관, habito 습관, mitad, 절반 encargarse de, 다루다 cosecha, suak suak favorito, 제일 좋아하는 hierba, 잔디 hierba, 잔디 tienda de comestibles 식료품 자포의점 tienda de comestibles 식료품 자포의점 crecer, 성장하다 기아, 안내자 기아, 안내자 gymnasio, 체육관 gymnasio, 체육관 habito, 습관 habito, 습관 mitad, 절반 mitad, 절반 encargarse de, 다루다 encargarse de, 다루다 cosecha cosecha suak cosecha suak favorito 제일 좋아하는 favorito 제일 좋아하는 simpatico 친한 simpatico 친한 simpatico 친한 simpatico 친한 frustrar 좌절하다 frustrar 좌절하다 frustrar 좌절하다 frustrar 좌절하다 promover 더 멀리 promover 더 멀리 promover 더 멀리 promover 더 멀리 garaje martillo panuelo panuelo odio panuelo 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 좌절하다 promover garaje 차고 martillo pañuelo odio odio oír oír cielo cielo pesado buco un pesado buco un esconder sunta esconder sunta esconder sunta esconder sunta excursionismo halking excursionismo halking excursionismo halking excursionismo halking historia historia 역사 historia 역사 historia 역사 hobby chiming hobby chiming hobby chiming hobby Chimí, vacaciones, huil, vacaciones, huil, vacaciones, huil, vacaciones, huil, honesto, 정직한, honesto, 정직한, honesto, 정직한, hambriento, 배고픈, hambriento, 배고픈, hambriento, 배고픈, brisa, 서두르다, brisa, 서두르다, brisa, 서두르다, herir, 다치게 하다, 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 her Sí. Báñac. Sí. Báñac. Sí. Báñac. Sí. Báñac. Esconder. Súnta. Esconder. Súnta. Excursionismo. Hiking. Excursionismo. Hiking. Historia. 역사. Historia. 역사. Hobby. Czímí. Hobby. Czímí. Vacaciones. Hüíl. Vacaciones. Hüíl. Honesto. 정직한. Honesto. 정직한. Hambriento. 배고픈. Hambriento. 배고픈. Prisa. Prisa. Sordurda. Prisa. Sordurda. Herir. Dachigeada. Herir. Dachigeada. Sí. Báñac. Sí. Báñac. Importante. 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 Suqueata. Introducir. Suqueata. Isla. Som. Isla. Som. Isla. Som. Isla. Som. Mermelada. Chem. Mermelada. Chem. Mermelada. Chem. Chem. Mermelada. Chem. Tarro. Pyong. Tarro. Pyong. Tarro. Pyong. Trabajo. Il. Trabajo. Il. Trabajo. Il. Trabajo. Il. Unirse. Kaipada. Unirse. Kaipada. Unirse. Unirse. Kaipada. Selva. Bilimci de. Selva. Bilimci de. Selva. Bilimci de. Selva. Bilimci de. Trabajo. 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 importante, 중요한, importante, 중요한 introducir, sugeada, introducir, sugeada isla, sem, isla, sem mermelada, jem, mermelada, jem tarro, peong, tarro, peong trabajo, il, trabajo, il unirse, gaipada selva, bilimci dee solo, hujig, solo, hujig mantener, chiquita, mantener, chiquita niño, hay, niño, hay, niño, hay cocina, puo, cocina, puo, cocina, puo, cocina buop, gabito, 새끼고양이, gabito 새끼고양이, gabito 새끼고양이, gabito 새끼고양이 saver, 알다 saber alta saber alta saber alta lago juzú lago juzú lago juzú lago juzú idioma o no idioma o no idioma o no idioma o no lavandería setac lavandería setac lavandería setac lavandería setac perezoso queuden perezoso queuren perezoso queuren perezoso queuren prestar prestar juzgas pagá prestar pí Ninja prestar pí surrounded prestar píāh pí Niño, ay, niño, ay, cocina, puo, cocina, puo, gatito, sekkikoyangi, gatito, sekkikoyangi, saber, alta, saber, alta, lago, husu, lago, husu, idioma, ono, idioma, ono, lavandería, setak, lavandería, setak, perezoso, 게으른, perezoso, 게으른, prestar, 빌려주다, prestar, 빌려주다, dejar, horakada, dejar, horakada, límite, sean, límite, sean, límite, sean, límite, sean, límite. Son, escucha, 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 dolor de cabeza, Tutón, dolor de cabeza, Tutón, dolor de cabeza, Tutón, helicóptero, 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 helic abrazo ignorar ignorar dentro interesante 재밌는 like Laigo 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 Limite Jeanne Limite Linear Son Linear Son, escucha, 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 dolor de cabeza, tutung, dolor de cabeza, tutung. Helicóptero, 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 abrazo, cuqueanta, abrazo, cuqueanta, ignorar, pusiada, ignorar, pusiada. Dentro, ancho, dentro, ancho, interesante, 재미있는, interesante, 재미있는, laigo, which, laigo, which, vida, single, vida, single, vida, single, vida, single. Solitario, 외로운. Solitario, 외로운. Solitario, 외로운. Solitario. Pan-em Suerte Khing-un Suerte Khing-un Suerte Khing-un Máky-na Kike Máky-na Kike Máky-na Kike Máky-na manera tato manera tato manera tato marzo 3월 marzo 3월 marzo 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 결혼하다 vida solitario mucho mucho suerte suerte máquina máquina casar 결혼하다 casar 결혼하다 mayo mayo media remiada media remiada media remiada media remiada medicina 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 mencionar 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 para dar medio chungan medio chungan medio chungan medio chungan mente bang mente bang bang mente bang perder gang perder gang perder gang perder gang momento chungan momento chungan dinero chungan ton dinero ton ton dinero ton movimiento undung movimiento undung movimiento undung movimiento undung película 영화 película 영화 película 영화 película 영화 media imiata media imiata medicina 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 perder momento dinero movimiento movimiento película película 영화 museo 박물관 museo 박물관 museo 박물관 museo 박물관 네 배 해야 한다 네 배 해야 한다 네 배 해야 한다 해야 한다 uña 손톱 uña 손톱 uña 손톱 uña vecino vecino you vecino you vecino you nervioso nervioso 추조한 nervioso 추조한 nervioso 추조한 nunca nunca 결코 안타 nunca 결코 안타 nunca 결코 안타 periódico 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 신문 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 periódico 신문 agradable 좋은 agradable 좋은 agradable 좋은 agradable 좋은 ruidosamente 큰 소리로 ruidosamente 큰 소리로 ruidosamente 큰 소리로 ruidosamente 큰 소리로 museo 박물관 museo 박물관 박물관 debe 해야 한다 debe 해야 한다 uña 손톱 uña 손톱 necesitar 필요하다 necesitar 필요하다 vecino you vecino you nervioso nervioso sujoan nervioso sujoan nunca 결코 안타 nunca 결코 안타 결코 안타 periódico 신문 periódico 신문 agradable 좋은 agradable 좋은 ruidosamente 큰 소리로 ruidosamente 큰 소리로 큰 소리로 Tungpu. Darse cuenta. Tungpu. Darse cuenta. Tungpu. Océano. Teang. Océano. Teang. Océano. Teang. Océano. Teang. Petróleo. Quirum. Petróleo. Quirum. Petróleo. Quirum. Una vez. 한번. Una vez. 한번. Una vez. 한번. 희망. 차석. 희망. 차석. 희망. 차석. 희망. 차석. partido. 짝을 짓다. partido. 짝을 짓다. partido. 짝을 짓다. partido. 짝을 짓다. medida. 슥정하다. medida. 슥정하다. medida. 슥정하다. medida. 슥정하다. milagro. 기적. milagro. 기적. milagro. 기적. milagro. 기적. moderno. 현대. moderno. 현대. ordenado darse cuenta océano petróleo una vez una vez una vez imán chasok partido partido medida seccionada medida seccionada milagro 기적 milagro 기적 moderno 현대 moderno 현대 ordenado 깔끔한 ordenado 깔끔한 ruidoso todelso can ruidoso todelso can ruidoso todelso can nada nada 아무것도 nada 아무것도 nada 아무것도 amenudo 자주 amenudo 자주 amenudo 자주 amenudo hurden 주문 hurden 주문 hurden 주문 hurden parquet 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 Par, chak, par, chak, par, chak, par, chak. Palacio, kung chan, palacio, kung chan, palacio, kung chan. Ruidoso. T어들석han. Ruidoso. T어들석han. Nada. Amugoto. Nada. Amugoto. A menudo. Chaju. A menudo. Chaju. Solamente. Youiran. Solamente. Youiran. Orden. Chumunada. Orden. Chumunada. Propio. Propio. Parquete. Parque. sete jirmstra dolor goober dolor goober goober selvenace share par rata palacio challenge palacin chungего chung perdón 용서하다 pasar 통과하다 pasar 통과하다 pasar 통과하다 pasar 통과하다 paz 평화 paz 평화 paz 평화 paz 평화 perfecto 완전한 perfecto 완전한 perfecto 완전한 perfecto 완전한 희망 그림 희망 그림 희망 그림 희망 그림 크림 trusso 초gac trusso 초gac trusso 초gac trusso 초gac pilotto piloto plato 접시 poema poema patata 감자 patata 감자 평화 paz 평화 perfecto 완전한 perfecto 완전한 imagen 그림 imagen 그림 trozo 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 trogak piloto 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 plato 접시 plato 접시 poema Poema Patata Patata Practica 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 Preferir 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 Premio Público Público Hallar Tangida Hallar Tangida Hallar Tangida Hallar Hallumno Duntongja Hallumno Duntongja Hallumno Duntongja Hallumno Duntongja Hempujar vida Trimestre Rápido Bastante Práctica Preferir Preferir 을 더 좋아하다 Premio 목표물 Premio Público Público Halar Público Público Trimestre Rápido Páren Rápido Páren Bastante Aju BASTANTE Carrera In종 Carrera In종 Carrera In종 Carrera In종 Aumento Aumento Quirta Aumento Aumento Quirta Aumento 기르다, leer, icta leer, icta grabar, 기록 grabar, 기록 desperdicios, 거부하다, desperdicios 거부하다, desperdicios 거부하다, reparar, 수리하다 reparar, 수리하다 reparar, 수리하다 reparar, 수리하다 el respeto 존경 opuesto 반대편이 opuesto 반대편이 opuesto 반대편이 fuera de 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 pasado 과거 과거 pasado 과거 pasado 과거 carrera 인종 carrera 인종 aumento aumento 기르다 aumento 기르다 leer icta leer icta grabar 기록 grabar 기록 desperdicios desperdicios 거부하다 desperdicios 거부하다 reparar 수리하다 reparar 수리하다 수리하다 어르신 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 oppuestro 어르신 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 쪽 гл randomly 그 앞의 옆에 손 트라이 권리 깎눅 лин maní pelar persona persona por favor 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 Hangeada. Bella. Hangeada. Bella. Hangeada. Bella. Hangeada. Salado. Jan. Salado. Jan. Salado. Jan. Arena. Bure. Arena. Bure. Arena. Bure. Salvar. Cuada. Salvar. Cuada. Salvar. Cuada. Salvar. Cuada. Programar. Yuzong. Programar. Yuzong. Programar. Yuzong. Ciencia. Cuaha. Ciencia. Cuaha. Ciencia. Cuaha. Ciencia. Cuaha. Rico Rico Rodar 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 Rosa 장미 Rosa 장미 Grosero Búrean Grosero Búrean Bella Hangeada Bella Hangeada Salado Chan Salado Chan Arena Búre Arena Búre Salvar Cuada Salvar Cuada Programar Yuzhong Programar Yuzhong Ciencia Quahak Ciencia Quahak Rasguño Halkida Rasguño Halkida Rasguño Halkida Rasguño Halkida Segundo Dulce Segundo Dulce Segundo Segundo Dulce Parecer 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 처럼 보이다 Parecer 처럼 보이다 Parecer 처럼 보이다 Par bahes Parole 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 Servir Servir ¿Varios? ¿Mien-mioche? ¿Debera? ¿Il 것이다? ¿Fórma? ¿Compartir? 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 segundo 둘째 parecer parecer frase 판결 서빙 시중 들다 서빙 시중 들다 varios 몇몇 책? varios 몇몇 책? deber아 일 것이다 deber아 일 것이다 forma 만들다 forma 만들다 compartir 나누다 compartir 나누다 estante sandpan sandpan brillar 빛나다 brillar 빛나다 brillar 빛나다 brillar 빛나다 disparar corto corto gritar 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 espectáculo tímido firmar silencio 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 brillar 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 disparar 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 corto 키 작은 corto 키 작은 gritar 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 espectáculo 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 보여주 tímido sujudo 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 firmar guio firmar guio silencio 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 sujudo yakè yurô yakè yurô señor nim señor nim sentar sentar sexto sexto tamaño 크기 tamaño 크기 tamaño 크기 tamaño 크기 homitir 건너뛰다 homitir 건너뛰다 homitir 건너뛰다 homitir 건너뛰다 dormir 잠자다 dormir 잠자다 dormir 잠자다 dormir 잠자다 suave 백그룹 suave 백그룹 suave 백그룹 suave 백그룹 estornudar 책겠 yes estornudar así que así que suelo suelo sentar sentar sexto 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 tamaño tamaño 크기 omitir 건너뛰다 dormir 잠자다 dormir 잠자다 suave suave estornudar 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 흙 suelo áspero 거칠거칠한 áspero 거칠거칠한 saco puder saco puder saco puder saco asustado 겁에 질린 asustado 겁에 질린 asustado 겁에 질린 septem septemo 일곱 번째 septemo 일곱 번째 septemo 일곱 번째 septemo Alguna cosa. Otón got. Algún lado. Otingaé. Algún lado. Otingaé. Algún lado. Otingaé. Algún lado. Otingaé. Pronto. Got. Pronto. Got. Pronto. Got. Pronto. Got. dieckerman. Agrio. Dieckerman. Agrio. Dieckerman. Espacio. Usu. Espacio. Espacio. Uju. espacio, uchu, lobo, dte, lobo, dte, lobo, dte, lobo, dte, saco, pude, saco, pude, venta, pambé, venta, pambé, asustado, 겁e, zilin, asustado, 겁e, zilin, séptimo, 일곱번째, séptimo, 일곱번째, alguna cosa, 어떤 것, alguna cosa, 어떤 것, algún lado, 어딘가에, algún lado, 어딘가에, pronto, cuot, pronto, cuot, agrio, 시클만, agrio, 시클만, espacio, 우주, espacio, 우주, lobo, dte, lobo, dte, habla, 말하기, habla, 말하기, habla, 말하기, habla, 말하기, gastar, 돈을 쓰다, gastar, 돈을 쓰다, gastar, 돈을 쓰다, gastar, 돈을 쓰다, Juntado 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 Gastar 돈을 쓰다 Araña 거미 거미 Juntado 확산되다 Juntado 확산되다 Estar 서다 Estar 서다 Estación 정거장 Estación 정거장 Paso 당겨 Paso 당겨 Todavía 여전히 Todavía 여전히 Extraño 이상한 Extraño 이상한 Huelga 치다 Huelga 치다 Estúpido context text Estúpido borisak은 estúpido 어�risak은 estúpido Heaney ろ tal soleado suministro dulce dulce mesa table mesa table mesa table mesa table tomar 잡다 tomar 잡다 tomar 잡다 gusto pazepuda gusto pazepuda gusto pazepuda gusto pazepuda enséñar 가르치다 enséñar karechida enséñar karechida enséñar karechida Estúpido 어리석은 Estúpido 어리석은 Tal 그러an Soleado 햇빛이 밝은 Soleado 햇빛이 밝은 suministro 공급 suministro 공급 dulce 달콤한 dulce 달콤한 oscilacion 흔들리다 oscilacion 흔들리다 mesa table mesa table tomar 잡다 tomar 잡다 gusto gusto paz을 보다 gusto paz을 보다 enseñar 가르치다 enseñar 가르치다 게 보다 게 보다 게 보다 게 보다 teatro 극장 teatro 극장 teatro 극장 teatro 극장 ladrón ladrón tutu ladrón tutu ladrón ladrón tutu pensar 심각 심각하다 pensar 심각하다 pensar 심각하다 심각하다 esta 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 이것 esta 이것 esta 이것 aunque aunque 비록 하더라도 mediante dolor de estomago dolor de estomago dolor de estomago lanzar corbata 극장 ladron 두둑 pensar 심각하다 pensar 심각하다 esta 이것 esta 이것 aunque 비록 하더라도 aunque 비록 하더라도 mediante 통해서 mediante 통해서 dolor de estomago dolor de estomago 복통 dolor de estomago 복통 lanzar 던지다 lanzar 던지다 corbata tie corbata tie minúsculo 작은 minúsculo 작은 minúsculo 작은 minúsculo 작은 minúsculo cansado pigonan camsado pigonan cansado pigonan camsado pigonan Juntos Lengua Lengua Tema Barrer Lágrima Tema Estas 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 Bav peculiar instincts Bavicle Bavico Estas 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 함께 juntos 함께 lengua 펴 lengua 펴 tema 제목 tema 제목 barrer 휴실다 barrer 휴실다 lágrima 찢다 lágrima 찢다 estas 이것들은 estas 이것들은 también 또한 también 또한 excursión 관광 excursión 관광 pueblo 투시 pueblo 투시 pueblo 투시 pueblo tradicional 전통 tradicional viaje tesoro 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 problema 문제 problema 문제 problema 문제 문제 problema 문제 confianza vita confianza vita confianza vita confianza vita dos veces tupan dos veces tupan dos veces tupan dos veces tupan paraguas usan paraguas usan paraguas usan paraguas usan entender yata entender yata entender yata entender yata trastornado trastornado huldan n hcula Nan trastornado huldan em Trastornado Hulanan Pueblo Tushi Pueblo Tushi Tradicional Tunghi Tragicional Tunghi Viaje Yohenhada Viaje Yohenhada Tesoro Pumul Tesoro Pumul Problema 문제 Problema 문제 Confianza Mita Confianza Mita Dos veces Tupon Dos veces Tupon Paraguas Usan Paraguas Usan Entender 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 Trastornado Hulanan Trastornado Hulanan Útil Seme 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 Innen Util Seme Innen Util Seme Innen Innen Valioso Gatsi Valioso 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 Gatshin Valioso Gatshin Valioso Nin Vasto Vasto PASTA DENTAL VER ESPERE 기다리라 PARED PARED QUER WONATA QUERER WONATA QUER WONATA QUERER WONATA NOSOTROS WONATA 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 UTIL SEMO INNEN WONATA UTIL SEMO INNEN valioso vasto pasta dental ver espere pared pared querer 원하다 nosotros nosotros vestir vestir que 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 donde 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 어디 cual 어느 쪽 cual 어느 쪽 cual 어느 쪽 porque porque 왜 porque 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 será será 할 것 será 할 것 será 할 que se 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 donde ¿Qual? 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 ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Será? ¿Hal que está? ¿Será? ¿Hal que está? Sin ¿Obsi? Sin ¿Obsi? ¿Preguntarse? ¿Nollada? ¿Preguntarse? ¿Nollada? ¿Hilo? ¿Tol실? ¿Hilo? ¿Tol실? ¿Hobén? ¿Jol должен? Hobén ¿Jol medidas? ¿Hobén? ¿No? 얼룩말 세브락 얼룩말